Arrancamos medio complicado, como ustedes verán. Hoy el espacio no está en condiciones como para hacer las actividades deportivas. Y la idea de este año es arrancar con los chicos de la escuelita de fútbol. Que es el clásico del club. Claro, que es el clásico del club, donde participamos en la liga municipal. Y también este año vamos a agregar la escuelita de básquet. Tenemos el femenino, que ya estamos haciendo actividad. Tenemos el SU-21, estamos trabajando con la gente de la Murra. Y bueno, el proyecto de hacer una escuelita de boxeo también. Así que bueno, hay varias actividades. Pero bueno, hoy el problema principal es el tema de la cancha, el espacio. Que no está en condiciones como para hacer nada. Ya prácticamente no parece una cancha. No, no. Nosotros lo que pasó es que el año pasado, por el medio de una empresa, logramos conseguir un montón de tierra en donde pudimos levantarla. Y bueno, conseguimos para una sola pala, que nos salió 5.000 pesos. Y no pudimos llegar a la otra, la niveladora, como para que nos deje el predio más o menos acorde, como para poder hacer la actividad deportiva de fútbol. ¿No es cierto? Y hoy, bueno, hoy se nos complica iniciar. La idea era arrancar el 19 de febrero, que era ayer. No lo pudimos hacer por el hecho de que el predio no está acorde como para meter un chico. Entonces, bueno, hoy lo que realmente pedimos por ahí a Bahía, a la gente, a alguna empresa, a algún comercio, si por ahí nos dan una manito con el tema de las máquinas. Hoy la máquina, hay una empresa que nos hace la nivelación, que nos cobra 5.000 pesos, 6.000 pesos, me parece que era, como para poder enivelar todo el predio. El tema es que, bueno, nosotros hoy no tenemos, el club no tiene fondos. El año pasado terminamos muy mal. Y no tiene fondos como para poder llegar a esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? ¿Y hay muchos chicos interesados en estar en el club? ¿Se han notado? Y el año pasado terminamos con 80 chicos. Sí, bueno, la idea de este año, con los proyectos que tenemos, con sumarle también en la escuelita de nenas de infantiles, sí, femenino infantil, la idea es superar los 100, 120 chicos, ¿no es cierto? Más o más... Mientras tanto, la cuestión no se sabe cuándo arrancará porque todavía está paralizado. Sí, la idea es tratar de, bueno, como por ahí digo, por ahí por intermedio de alumnos como el de ustedes, por ahí hay alguno que por ahí nos vea y nos escuche, ¿viste? Y sabemos que por ahí acá en Bahía la gente es solidaria y, bueno, esperamos que, bueno, alguno nos pegue algún mensajito, alguna llamada como para dar una mano con esto, ¿no es cierto? Ya que por ahí, por ahí, por intermedio del municipio no podemos llegar. Pero, bueno, está esa máquina que es de una empresa privada que nos cobra ese dinero, ¿no es cierto? ¿Están todos los chicos si los puede atender en algún otro espacio de acá del predio? ¿Pueden hacer alguna otra actividad? Podemos hacer, sí, pero bueno, el tema es que cuando ya, te digo, a la 19 de febrero arrancaban todas las actividades completas y, bueno, se nos va a complicar para el tema del espacio porque no nos alcanza el espacio, ¿no es cierto? Pero, bueno, algo tenemos que seguir haciendo como para que los chicos vengan a tomar la leche después de que terminen de jugar al fútbol y, ¿cómo es? Y trabajar, arreglarnos, no vamos a tener que arreglar porque arrancar tenemos que arrancar. El tema es que no pudimos usar todo el predio como realmente lo tendríamos que usar, ¿no es cierto? Nos lleva a trabajar en diferentes horarios, nos lleva a trabajar todos los días por ese motivo. Y, ¿cómo es? Igual así de todo, yo calculo que se nos va a complicar un poco, ¿viste? Entonces, es decir, a ver, acá el problema es que, bueno, tratar de llegar a esta semana, poder acomodarlo como para allá la semana que viene, por decir, bueno, trabajar y normalizarlo en el sentido de la organización en lo que es el femenino, el sub-21, los chicos. Es decir, no es que por ahí solamente tenés los chicos, hay que coordinar todos los horarios, los días. Y ese es el tema que se nos va a llegar a complicar y se nos va a llegar a desorganizar un poco.